Y ya no es de los ojos Se llama legado nativo Si decimos nativo, decimos raíz Si decimos raíz, decimos tierra Y si decimos legado, es el legado que nos dejó la raíz folclórica Decía Nicolás Avellaneda Los pueblos que olvidan sus raíces Pierden la conciencia de su destino Y los que se apoyan en sus tumbas gloriosas Verán cerca su porvenir Así, estos cantores Apoyados en esas tumbas gloriosas De César Fermín Perdiguero Gustavo Cuchileguizamón Jaime Dávalos Manuel J. Elbarba Castilla Nos traen el mensaje del ayer y de siempre Poniéndole garganta fervorosa al silencio Y en una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón ¡Legado nativo! Buenas tardes ¡Legado nativo! Oh, 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 oh ¡Legado! ¡Cuando veras en las flas del ayer y de siempre! Dicha mi voz, humo de desgracia, la luz de un alcohol, humo de desgracia, la luz de un alcohol. Dicha mi voz, humo de desgracia, la luz de un alcohol, humo de desgracia, la luz de un alcohol, humo de desgracia, la luz de un alcohol. Dicha mi voz, humo de desgracia, la luz de un alcohol, humo de desgracia, la luz de un alcohol. Dicha mi voz, humo de desgracia, la luz de un alcohol. Dicha mi voz, humo de desgracia, la luz de un alcohol. Dicha mi voz, humo de desgracia, la luz de un alcohol, humo de desgracia, la luz de un alcohol. Dicha mi voz, humo de desgracia, la luz de un alcohol, humo de desgracia, la luz de un alcohol. Dicha mi voz, humo de desgracia, la luz de un alcohol. Dicha mi voz, humo de desgracia, la luz de un alcohol. Dicha mi voz, humo de desgracia, la luz de un alcohol. Dicha mi voz, humo de desgracia, la luz de un alcohol. Dicha mi voz, humo de desgracia, la luz de un alcohol. Dicha mi voz, humo de desgracia, la luz de un alcohol. Dicha mi voz, humo de desgracia, la luz de un alcohol. Dicha mi voz, humo de desgracia, la luz de un alcohol. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Le diré que a tu me he suelto, he chocado y por madrera. Por Santiago, Sol y Toto, por ahora de tu planeta. Por Cucuy de Cacharpaya, yo a quien salte estoy de vuelta. Por Cucuy de Cacharpaya, yo a quien salte estoy de vuelta. Que fue el sol muy triste, por las sentas malgridas. Menos mal, que en Italia no te esperaba algún amigo. Menos mal, que en Italia no te esperaba algún amigo. Ahora vamos a hacer un temita muy reconocido a nivel nacional, a nivel mundial también podría decir. Lo ha interpretado Abel Pintos, lo ha hecho también La Negra Sosa. A donde voy a invitarlos a todos, que lo hagamos juntos. Haciendo partícipe a todo el público, a toda la plaza Castelli, junto al legado nativo. Vamos a cantar Zamba para Olvidar, ¿les parece? ¿Sí? ¿Eh? Así sacamos el frío, cantando junto al legado nativo. Zamba para Olvidar. ¡Vámonos más! No sé para qué volviste. Si yo empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. ¿Qué mal me hace recordar, la tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar. Ahora te vamos a hablar de cosas que ya no existen, no sé para qué volviste. Ya a veces mejor no hablar, qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Mi Zamba vivió conmigo, parte de mi soledad. ¡Vámonos más! No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo, que mal me haces recordar. ¡Vámonos más! Mis sueños ya son de barro, tanto afretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, 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 también olvídame, amor. ¡Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada! ¡Ustedes, a ver, a ver! Solo una pobre canción, la vuelvo a olvidar. ¡Ay, no más! Y hace rato que te extraña, mi Zamba para olvidar. ¡Muchas gracias, dólares! ¡Gracias! ¡Y ellos son los 100 dólares arriba donde están! ¡Lo cantemos todos! ¡Gracias! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te aferre Ya no te aferre A un imposible Ya no te hará Ni me hagas más daño Ya no Te brindé lo mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte, no verte, y te has vuelto, ya ves, solo hay nada. Yo no puedo, no debo quererte, yo no te amo, me he enamorado de un ser divino. De un buen amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar. No, no, no. 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 De la minga, escondidote y llenar Repite del bombo las penas sin olvidar Salí, pero salí, salí, que te quiero ver Ante la minga, se tape, salí, sí, sabe el querer ¡Eso! ¡Abró! Ante la minga, se tape, salí, sí, sabe el querer ¡Eso! Ya viene la triste noche, para mí que ando pelando Ya viene la triste noche, para mí que ando pelando Es malo que sueños tenga, yo los velaré cantando Salí, pero salí, 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 que te quiero ver Ante la minga, se tape, salí, sí, sabe el querer Un salido destinado, deja pronto de bailar ¡Eso! Ya viene la triste noche, para mí que ando pelando Salí, pero salí, salí, que te quiero ver A mi pelo lunar, se tape, salí, sí, sabe el querer ¡A mi pelo lunar, se tape, salí, sí, sabe el querer! ¡Aplausos para esos valianinos, che! ¡Otrita, otrita! ¡Venga, no se vayan, por favor! ¡Chacar, herrita, mamileros! ¡Ven las palmas, gente! ¡Ven las palmas, gente! ¡Qué bailen! ¡Dentro de mi rancho colgado un acol, me siento un violín Y ese gran robo también yo listo, he hecho por mí ¡Hecho por mí! ¡Ya pa' ti has revividido! ...se no era el grito, un ví concentro, muchos felices Pero como dicen que tú pa' verás, ya de venir, ya de venir Con la chacarera comienzo a cantar, con la besar, con la besar La chacarera del rancho señor, claro que sí, claro que sí fue Amo Dolores, mamá Yo le llevo al rancho una leve presión, para bailar, para cantar Para ir juntos y allí bailar, de navidad, campeón Un rito igual, romper el fuego, me muevo Y salvo de más, a mi leña chula que sabe bailar Para quemar, para quemar ¡Eso! Si una bomba pudiera tener, yo que feliz, yo que feliz Pero como dicen que Dios proverá, ya de venir, ya de venir Con la chacarera comienzo a cantar, con la besar, con la besar La chacarera del rancho señor, claro que sí, claro que sí fue ¡Bravo! De corazón, ahí está Feliz día del niño Para todos los chiquilines que andan por ahí y para toda la gente también Gracias por favor Muchísimas gracias Esto que dice así amigo, a ver, se viene la zambita A orillitas del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Fétero de Valderrama Sale cantando la noche Fétero de Valderrama 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 Canta por la medianoche Llorą por la madrugada Canta por la medianoche E llhora por la madrugada ¡E Morderrama The luces Seration ¿Dónde iremos a parar si se apaga mal de nada? Fuerte el aplauso para los bailarines Si uno se pone a cantar, quiero lo acompañar Y en cada vaso de vino, tiembla el lucero del alma Y en cada vaso de vino, tiembla el lucero del alma Si uno se pone a cantar, quiero lo acompañar Si uno se pone a cantar, quiero lo acompañar ¿Dónde iremos a parar si se apaga mal de nada? ¿Dónde iremos a parar si se apaga mal de nada? ¿Dónde iremos a parar si se apaga mal de nada? Cuando pasas por mi calle Se me hace agüita la boca Y la que encabeza loca De tu paso enamorable Si subes por la acera Yo te miro desde abajo Con la agüita que del gajo Padrita se cayera Ah Se me hace agüita la boca Que locura tu figura Si tu saco no me mira Que vaya que la hora oscura De pensar en tu hermosura Se me hace agüita la boca Preparé nomás por verte Pasa tu rata solida Y si tengo toda la vida No respondo, darte suerte Muchachita, muchachita De gracioso balanceo Se me hace agüita la boca Se me hace agüita la boca No me trates con desaire Trátame más dulcemente Ya le he dicho yo a la gente Tengo ganas de casarme Y la que encabeza loca De tu paso enamorable Si no es solo de mirarte Se me hace agüita la boca Se me hace agüita la boca Se me hace agüita la boca Que locura tu figura Si tu saco no me mira Me voy a quedar a la hora oscura De pensar en tu hermosura Se me hace agüita la boca De pensar en tu hermosura Se me hace agüita la boca De pensar en tu hermosura Se me hace agüita la boca Se me hace agüita la boca ¡Gracias!